Hola amigos, soy Carlos Cortés. Para las personas que están interesadas en TeamDrive, la herramienta para compartir discos duros virtuales a través de Google Drive, para el trabajo colaborativo, les quiero mostrar muy rápidamente que afecta esta activación de la funcionalidad, afecta de forma directa nuestra aplicación de Google Drive en el dispositivo móvil. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ya no solamente aparece el botoncito de mi unidad, sino aparece también el botoncito unidades de equipo. Entonces le damos clic en unidades de equipo y pues obviamente aquí va a aparecer el listado de las unidades de equipo que tengamos activas en este momento. De momento, para efectos del ejercicio que estoy haciendo con ustedes, pues básicamente solamente tengo una unidad de equipo activa. Si yo le doy clic en este momento dentro de esta unidad de equipo, pues básicamente tengo una serie de carpetas donde hay documentos y donde hay información para ese equipo de trabajo. Entonces vuelvo y les repito, pues básicamente la idea y el mensaje es que las personas y las compañías tenemos que ser muy conscientes del mundo en el que estamos viviendo y obviamente no quiere decir que tenemos que, desde el punto de vista tecnológico, meternos a probar cuanta cosa salga porque nos vamos a enloquecer, todos los días sale algo nuevo. Pero sí entender que tenemos una misión y desde el ángulo de la tecnología y desde el ángulo de los social media tenemos una misión. Las personas tenemos la misión de poco a poco ir convirtiéndonos en ciudadanos digitales. Hay que diferenciar claramente qué es un ciudadano digital, qué es un alienado digital, qué es un turista digital, porque son tres personas diferentes. Y las compañías, definitivamente la virtualización de la operación es muy importante. Necesitamos virtualizar nuestra operación básicamente para ser más ágiles, para ser más rápidos, para ser más eficientes, para trabajar incluso a quien no le gusta tener una oficina linda, a quien no le gusta llegar a una oficina linda, donde los muebles son lindos, donde el ambiente está bonito, donde huele rico. Por el contrario, pues obviamente una oficina con los muebles feos, rotos y un computador sucio y feo y antiguo, pues definitivamente no activa esa creatividad y esa pasión y esas ganas de hacer en las personas. De la misma forma con las herramientas tecnológicas y tenemos un, perdónenme la expresión, pero un triste Word, un Windows 95 ahí con unos, un Word Perfect 5.1, una cosa así. Bueno, yo creo que eso no lo usa nadie ya, pero algo muy antiguo que seguramente funciona, pero que definitivamente obvia un montón de posibilidades y de capacidades que podríamos llegar a tener a nivel de nuestros equipos de trabajo, como básicamente eso, el trabajo colaborativo, básicamente la posibilidad de trabajar remotamente, de reducir reprocesos, incluso la seguridad. Pareciera que no es cierto, pero sí, estar en la nube es muy, muy seguro, ¿no es cierto? Obviamente hay que ver con quién, con Google es muy seguro. Con Microsoft seguramente lo es, yo no utilizo las herramientas de Microsoft, entonces no es más que esto, espero que haya sido de utilidad, les mando un abrazo grande y ya saben que estamos conectados siempre a un clic de distancia.